La Unión de Trabajadores de la Ciudad 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 y con una base que no tiene mayores modificaciones porque la hemos defendido, pero que hoy está necesitando una discusión muy profunda sobre las condiciones de trabajo y sobre las transformaciones sociales que nos dejó la pandemia y los desafíos de las niñas y jóvenes en el presente para forjar un problema. Ellos no están en esos debates, están en la cosa mercantil, y lo digo a propósito, uso esa categoría, porque me parece que es en aquello que puede traducirse en algo mercantil y en aquello que puede traducirse en un título marketinero para la propaganda. Y quiero ir ahí, ¿por qué quienes no mandan sus hijos a la escuela no conocen esta situación? Porque gran parte del presupuesto educativo va a publicidad. Gran parte del presupuesto de toda la Ciudad de Buenos Aires va a publicidad y a pautas. Entonces se compran sin hechos. Entonces no, salvo escándalos que rompen todos los límites, esto de las ratas, por ejemplo, ya ha tomado un nivel que ya todo el mundo sabe aún, que no mandan sus hijos a la escuela, que hay ratas en las escuelas. Pero la verdad es que no te garantizan una ratización en los fines de semana. Pero mandan gatitos, dicen, Angélica. Dicen que mandan gatitos. Yo lo dije en el último acto que hicimos hoy en la avenida de mayo, que estaban mandando gatos a las escuelas para que compran las ratas, me imagino. Bueno, pero bueno, estos juegos de datos que faltan. Es un gobierno que se van a gloria de su modernidad, ¿verdad? Echar manos del pobre Minino. Un gobierno que... Claro, es un... La alta tecnología. Sí, es un gobierno que se plantea como futurista. Por eso la red tabusa esas reveras negras y esa... Es un futurismo así moderno que está en la avanzada de las tecnologías y los grandes negocios. Pero si vos rascas un poquito, la política pública de la Ciudad de Buenos Aires deja deudas enormes en la salud. Deja deudas enormes. Se va sin devolverle a las enfermeras su carrera profesional, se le quitó de un día para otro. Pero se va sin haber podido instalar el comercio de los procesos de incidencia militar de las escuelas. Pero se va habiendo puesto muchas veredas y no habiéndole garantizado a los chicos los micros en su totalidad para ir a natación. Se va con una falta de maestros de casi un promedio de 100 días, de falta de docentes para cumplir los cargos. Y no permite que se inscriban, ¿verdad? Como ocurre con los aspirantes a los profesorados de educación inicial. Claro, claro. Faltan profesores y no permite que se inscriban. Exactamente. Como no pudieron cerrar los últimos 9 profesorados, ahora aplica la técnica del goteo, que es ir cerrando uno por uno, suspendiendo inscripciones, cancelando este cuantimestre. Bueno, esa es la reta. Es el verdadero rostro de la reta, el verdadero rostro de la puña, que muy lejos de ser pedagógicos, tienen un planteo mercantil de la vida, que es todo lo contrario a lo que nosotros y los educadores planteamos. Nosotros propiciamos, construimos, desarrollamos, plantamos nuestras bases para que los sujetos sean sujetos éticos. Y como decías vos recién en la presentación, ¿no? No todo se vende y se compra. Hay cosas que tienen que ver con nuestro ADN, con la humanidad, y eso es lo que es la escuela. Además de conocimiento, no sé, una mercancía, o sea, que no haya que pagar para ir a la escuela, para acceder a los conocimientos y para tener lo que a mí los argentinos hemos tenido, que es la posibilidad de la movilidad social ascendente, ¿no? lograr mayores niveles de educación y lograr justamente eso, que la educación se pueda traducir también en una movilidad social que te permita ver la vida más integralmente, que te permita entender las políticas públicas, que te permite entender cuáles son los hilos que se mueven detrás de, por ejemplo, del aumento de precios, o de cuando nos hacen una devaluación a través de los precios, a través de las tarifas. Entonces, eso son todas las discusiones populares en la escuela. Por eso ellos están tan interesados en que la escuela se explique y que en la escuela se administren contenidos como si fuera una pirineta y no se ponga en discusión de los asuntos públicos. Y por eso son las reformas también. Así que se van en el caso educativo, en el caso de la salud pública, en el caso de los consejos de líneas y líneas, los consejos de derechos, una deuda muy grande con las comunas. No pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo organizar la ciudad de Buenos Aires por comunas, que hubiese sido algo mucho más democrático y más sobre los barrios. Y todo marketing. Fíjate que en el transcurso de estos años se perdió el logo de la ciudad de Buenos Aires, el logo oficial. Cuando se aprobó la constitución de la ciudad de Buenos Aires, el logo se hizo un concurso, participaban muchísimos artistas, y se votó por una niñada en la legislatura un logo. Es el logo oficial de la ciudad, que representa el puerto, es una belleza. Y en lo que va, me dice que se perdió el logo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque lo que identifica al estado de la ciudad de Buenos Aires es el color del partido gobernante, son las letras del partido gobernante, se van propagando. O sea, no hay institucionalidad. La única institucionalidad es la del partido. Sí, y tampoco ningún criterio que hable de la identidad. Hay muy poco amor así en la ciudad de Buenos Aires, debemos decir. No hay criterio de identidad. Exactamente, con el bagaje y la base y el patrimonio cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es enorme, y una historia poblacional. Realmente hay una riqueza cultural impresionante. Es todo mercado, 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 que te ponga el platito, que vos que vendés, que vos... Es todo mercado, todo lo que se puede comercializar. No hay un valor cultural valorado por cuestiones éticas, estéticas, históricas, geográficas. Es todo negocio, mercado, mercantilización. Aún de esas cosas tiene que ver con la base de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Así que se van dejando esto con mucho maquillaje, mucho marketing, y con una base de desestitulación del Estado de la ciudad de Buenos Aires, que es muy importante, muy importante. Habiéndose llevado en un presupuesto que es enorme, que se podría haber tenido... Nosotros, por el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, tendrían haber habido urbanización y planes de vivienda para todos aquellos que hoy no pueden alquilar, porque un alquiler está carísimo, y a eso no le he puesto un saldo sin pago. Efectivamente, todo marketing y política comunicacional. Te agradecemos este contacto, Angélica, y no queremos abusar de tu tiempo, porque sabemos que, bueno, que necesitas recuperarte de esa tos y de ese resfrío fuerte que tenés, y te necesitamos entera. Así que te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos ha dado esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Terminamos siempre que hablamos igual. Me encanta el amor es más fuerte. Así que les mando un abrazo grande y, bueno, seguimos conversando y nos seguimos encontrando en las calles como siempre. Así es, como siempre. Perdona, se me cortó la comunicación y quería decir, Angélica, que, bueno, que muchas gracias y que disculpe que se me cortó y que siempre se acuerde de Educación Especial, por favor, nada más. Sí, siempre me acuerdo y parte de mis preocupaciones es la reforma que están intentando hacer en la Educación Especial. Es decir, lo tengo muy interesante. Gracias. 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 Gracias.